Conocí a un capitán Que en su juventud vivió en el mar Y su hogar fue de inmersión Y amarillo él muy bien pintó Y partí con mi soñar Sumergido fui por verde mar Y el color de mi soñar Amarillo es verde mar Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Junto a mí a bordo están Los que navegar amarán Y a cantar van a empezar Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Amarillo el submarino es Amarillo es, amarillo es Imagínate Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es maglia en el mar Cielo azul y verde mar Amarillo el submarino es Amarillo el submarino es Jóvenes, éramos tan jóvenes Soñaba yo y soñabas tú Y fue la verdadera razón De mi vida, nuestro sueño sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar Que prefiero porque tienen la verdad Brilla ya en tus ojos la felicidad De verme aquí junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Y brilla ya en tus ojos la felicidad De verme aquí junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Guadalupe 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 Eres la fuente en mi sed de amar Guadalupe Lo sé que haría ya sin ti Guadalupe Has acabado con mi soledad Guadalupe Tú eres todo para mí Serás la huella más profunda en mí Tú soñarás Yo te amaré No me importa si habrá un final No eres todo para mí Serán tus ojos del azul del mar Será tu forma de besar Guadalupe O las caricias que me sabes dar No eres todo para mí No eres todo para mí No eres todo para mí Hay tantas cosas que no son verdad Tú sin mi amor Tú eres real No me importa si la razón Contradice al corazón Serás la hueca más profunda en mí Tú soñarás, yo te amaré No me importa si habrá un final No eres todo para mí No quiero seguir sufriendo por tu amor Tengo que marcharme, será lo mejor No más llanto, basta de dolor Hoy te digo adiós, ya no regresaré De mi largo viaje nunca volveré Solamente ida compraré Yo siempre creí que con tu amor Un día sería feliz Más nunca imaginé, pobre de mí Que solo iba a sufrir No volveré a verte nunca, nunca más Hoy me marcho lejos, al fin ya verás Que ahora solo quiero estar Solamente ida compraré Yo siempre creí que con tu amor Un día sería feliz Más nunca imaginé, pobre de mí Que solo iba a sufrir No volveré a sentir No volveré a verte nunca, nunca más Hoy me marcho lejos, al fin ya verás uoh uoh, que ahora solo quiero estar Uoh uoh, que ahora solo quiero estar uoh uoh, que ahora solo quiero estar Oh, 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 que ahora solo quiero estar Oh, 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 que ahora solo quiero estar En la radio antes escuchaba yo Las canciones que quizás Me dijeron todo cuanto quise oír Nuevamente hoy las vuelvo a escuchar Y descubro que otra vez Llenan mi corazón con todo aquel sabor Que un día yo sentí Cada sha-la-la-la, cada uo-o-o será Cada acorde y canción, cada coro emoción será Un momento feliz al poder recordar Las canciones del ayer Que vuelven a mí Y nos salen morir Elvis Presley, Beatles, Johnny Holiday Y escuchaba sin cesar Sus canciones fueron como un despertar Hoy me pongo a escucharlos otra vez Y de nuevo siento que Vuelve a crecer en mí Aquello que perdí Una gran felicidad Cada sha-la-la-la, cada uo-o-o será Un recuerdo que le das en mí Cada coro de canción, cada coro emoción será Un momento feliz al poder recordar Las canciones del ayer Las canciones del ayer Que vuelven a mí Y no pueden morir Cada sha-la-la-la, cada uo-o-o-o será Cada coro de canción, cada coro emoción será Cada sha-la-la-la, cada uo-o-o será Cada coro de canción, cada coro emoción será Cada sha-la-la-la, cada uo-o-o será Cada coro de canción, cada coro emoción será Detén en ti Esta noche de amor misteriosa Detén en ti Esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel Que une a los enamorados Con la pasión de un gran amor Que nos hace olvidar soñando La noche es más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén amor en tu reloj El tiempo, la noche y las horas Quiero vivir y ser feliz Detén en ti Detén esta noche Al descubrir tu amor Sentí una dicha entera Y la felicidad llegó para mí Quisiera que jamás, jamás amaneciera Y eterna fuera esta noche siempre así Detén en ti Detén en ti Esta noche de amor misteriosa Detén en ti Esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel Que une a los enamorados Con la pasión de un gran amor Que nos hace olvidar soñando La noche es más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén amor en tu reloj El tiempo, la noche y las horas Quiero vivir y ser feliz Detén esta noche Detén esta noche Detén en ti Mi gran pasión Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rocanroleando Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Mis padres me dijeron Ya no bailo rock and roll Si te vemos con la plaga Tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Es la reina del lugar Vamos con locura Porque me quiero casar Y cuando está rocanroleando Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Es la reina del lugar En mi destino En mi destino Eres una luz Que sale de la oscuridad Y que ilumina Y que ilumina mi existencia Y mi camino Amor, amor Hoy siento un amor Joder Amor, amor Yo quiero Yo quiero Tu amor Joder Música Eres cuanto quiero en la vida Y lo único Y lo único que espero Sea mío Algún día No quiero pensar Ni un momento En lo que era de mi vida Cuando no te conocía Amor, amor Hoy siento Hoy siento Un amor Joder Amor, amor Amor, amor Amor, amor Yo quiero Tu amor Tan joven No dejo de pensar En ti En ti En ti Que hermos Que hermoso Que hermoso debe ser De juventud De juventud Todo Baby Para los dos Amor Amor Amor, amor Amor, amor Los dos Los dos tan felices 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 Si alguna vez desafino al cantar puedes irte muy lejos de mí Préstame ahora tu oído al cantar y afinado te habrá de sonar ¿Qué puedo hacer si estás lejos mi amor y también tú muy solas de estar? Cuando el día ya llega al final la tristeza nos hace pensar Hoy con la ayuda de amigos será un menos duro poder soportar Si será fácil si me han de ayudar Porque todos tenemos la ayuda de la amistad Porque todos tenemos la ayuda de la amistad Voy a probar vuestra ayuda también al buscar la persona que amar Quiero encontrar a alguien a quien amar y vosotros me habréis de ayudar Será fácil si me has 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 de ayudar Si será fácil si me has de ayudar Será fácil si me has de ayudar